En lo personal, considero que soy una administradora de las cosas que Dios ha puesto en mis manos. El mayor valor nuestro es ir de la mano de Dios. Saber que estamos seleccionados nos da señas de que estamos en un camino correcto, de que estamos innovando, que estamos pensando en el futuro de nuestros empleados y que estamos comprometidos con lo que hacemos. ¡Gracias!